Historia de los niños Nene escríbelo ¿Que era? Ya le llamé y no me contestó Estaba trabajando bien ¡Suscríbete al canal! Solo que vayamos ¡Oh! ¡Angel! ¡That's right! ¡I met you a long time ago! ¡Salví! 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 ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Soy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miren la pica aquí! ¡Está bien! ¡Ah! ¡No! No, 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 no.